Una bebé pierde la vida dentro de un auto en Nueva Jersey. La investigación determina que la pequeña de 8... A esta hora, el senador Bob Menéndez desmiente rumores sobre su dimisión luego que un jurado lo declarara culpable de 16 del feminicidio de una joven venezolana en el Estado de México hace 6 años. Autoridades descubren estas pruebas en el celular de la víctima, Kenny Finol. Y ahora todo apunta que el responsable de su muerte sería un cabecilla del cártel de la Unión Tepito, una organización criminal que engaña a inmigrantes y luego las obliga a prostituirse. Y a poco más de una semana para las elecciones presidenciales en Venezuela, la líder opositora María Corina Manchado denuncia la detención de su jefe de seguridad. El régimen señalaría al funcionario de presunta violencia de género contra un grupo de mujeres que según Machado intentaron agredirla a ella y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Y de películas, son estas imágenes que nos llegan, ahí están, de Argentina. Mira como socorristas. Y puede que este no sea el dinosaurio más antiguo, pero sí el más caro del planeta. Es que el esqueleto de un... Ah, pero sí que es impresionante. Hay que tratar de verlo en persona. Seguimos con más aquí en Despierta América, así que adelante con ustedes, chicas. Impresionante. RIN, 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 despierta América, voy a empezar. RIN, 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 si no despierta no te va a enterar. RIN, 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 lo que pasó te lo voy a contar. RIN, 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 ahora todos juntos vamos a celebrar. Buenos días, RIN, 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 ya despierten Chicago y Texas. Bienvenidos a esta transmisión a esta hora. Muy bien, muchas cosas pasando, titulares, noticias, cuarto día de la Convención Nacional Republicana. Donald Trump, su gran día. Qué emoción. No, realmente estamos a solo 109 días de las elecciones presidenciales. Y vamos con esto, y cito, seré un vicepresidente que... Trabajadores, entre ellos muchos hispanos se enfrentan la ira de residentes por la falta de luz tras el paso del huracán Beryl en Texas desde hace nueve días. Los empleados de la compañía eléctrica trabajan en restablecer el servicio, pero también sufren agresiones físicas y amenazas con piedras y hasta rifles. Desde Houston, Lidia Terrazas tiene las reacciones. Gracias, Lidia Terrazas por esta nueva información. Y vamos con lo siguiente. Como era de esperarse, ya surgen acciones legales tras el caos que se registró en la final de la Copa América. Como te hemos contado, en Despierta América muchos aficionados irrumpieron en el estadio, saltando barreras y a través de conductos de aire acondicionado. Esto mientras otros que sí tenían entradas nunca lograron ver el partido. Desde Miami, María Alessia Sosa habla con una mujer que entabla una demanda por miles de dólares. Gracias, María Alessia, por informarnos desde nuestra afiliada Univisión 23 en Miami. Trump con el puño en alto. Trump rodeado por agentes... Vamos con Edu Impití más adelante a ver si tiene acceso a una de estas camisetas. Despierta América tiene muchísimo más, así que adelante. En boca cerrada no entran moscas, señores. Mejor vamos con lo siguiente. Quiero que sepan que hoy es la noche de Trump en la Convención Nacional Republicana, luego que J.D. Vance aceptara de manera oficial su nominación a la vicepresidencia con un discurso en el que arremete contra la inmigración irregular. Ya crecen las expectativas por el tono que adoptaría el exmandatario Trump en su primera locución ante una audiencia nacional después del atentado. En vivo desde Milwaukee, Edu Impití nos dice lo que ocurre hoy y cuáles son las expectativas. Edwin, muy buenos días. Te escuchamos. Para su nominación como candidato a la presidencia, Trump recibe hoy también el apoyo de los antiguos aspirantes a vicepresidente, luego de anunciar que J.D. Vance lo acompañaría en la boleta. Y esto genera consternación porque atacan a balazos a un periodista mexicano y dueño de un espacio informativo en redes sociales. Federico Hans, conocido en el gremio como el Güero Hans, recibe al menos tres impactos de bala en las puertas de su casa. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene nueva información y la comparte con nosotros. Muy buenas. Y Despierta América no se detiene. Hay muchísimo más, así que adelante. Sumamente emocionante. La noticia de su fichaje ya es viral en redes sociales y no es para menos porque Ezequiel Rivera tiene solo 14 años. El adolescente mexicano juega la tercera base y acaba de firmar con una de las franquicias más importantes de las grandes ligas de béisbol. Los Dodgers de Los Ángeles. No menos emotivo es el video de su regreso a Sinaloa donde lo espera su mamá. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías tiene imágenes y reacciones de esta... Y de Culiacán, mi Carla, que tiene un lugar muy especial en tu corazón. Pues de ahí es la familia de mi esposa. No, 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 no. Pues soy mejor que ayer. Bienvenidos a esta cuarta... ¿Cuatro ya? Ya. Cuarta hora de Despierta América. ¡Echo! Y nos sentamos, nos sentamos. Hay mucho que conversar. Muchachos, resulta que Geraldine Bazar de ella. En pocas palabras dijo que la conoció, una costón, como dicen por ahí, y que se embarazó. Pero sí se pasó. Una sola vez. Entonces, pero está fuerte, ¿no? Pero creo que legalmente no puede hacer mucho... No puedes. Y en México se puede lograr que no hable. El cumplimiento del compromiso entre Gabriela, Soto, Irina, y Eva. Esta separación. Así que esto es lo que dice.